Mira, este lado está seco, ahí donde viene, ahí donde viene Date vuelta, date vuelta Mira hacia allá Ahora sí, para atrás, para atrás, vente Tengas miedo, yo te agarro Despacio, despacio, no hay prisa Baja, baja No sueltes la cuerda, no sueltes la cuerda Baja nada más, despacio, despacio, no hay prisa Baja otro, baja otro pies Tengas miedo, tengas miedo Ahí vas, ahí vas Ten confianza, ten confianza Aquí como que te pegas a la pared Mira, pégate a este lado, a este lado está seco Ahí viene, ahí viene, despacio, está bien, está bien Mira, camina así, con los pies pegados a la pared Ándala, aquí, así Exactamente Exactamente Ah, sí, merengue Ahora vente para atrás, poco a poco No te caes, no te caes Date cuerda, poquito, poquito La mano más abajo, más abajo la mano Esa, ahí, ahí, ahí Date cuerda, poquito, poquito Hazlo, hazlo, ahí viene, ahí viene Hacia abajo, va bien, ahí, vas bien, vas bien Vas bien Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, vas bien, vas bien Brinca, brinca Eso es Pues ahí está Pues ahí estamos, primer rapel Cinco metros Primer rapel de cinco metros Estos dos morros, manufrajes Angelito Y El otro angelito Venimos a practicar algo de rapel Cinco metros Muy bajito Pero para ellos, pues es más que suficiente Estamos a la mitad Chequen nada más Estamos a la mitad Hey, ¿quieren bajar por aquí? No No, por aquí está muy Muy así, muy Acá mamá está una pequeña parte Que tiene piedra Vamos para allá Vamos bien